El metal es más duro que la carne. El metal es más duro que la carne. El metal es más duro que la carne es más duro que la carne es más duro. El metal es más duro que la carne es más duro que la carne es más duro. El metal es más duro que la carne. El metal es más duro que la carne. El metal es más duro que la carne es más duro que la carne es más duro. El metal es más duro que la carne es más duro que la carne es más duro. El metal es más duro que la carne. El metal es más duro que la carne es más duro que la carne es más duro. El metal es más duro que la carne es más duro. El metal es más duro que la carne es más duro que la carne es más duro que la carne es más duro. El metal es más duro que la carne es más duro que la carne es más duro que la carne es más duro. El metal es más duro que la carne 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 es más jajaja sabes que voy a soltar al tróndol te voy a dejar a ese más y yo me voy con el eco es que además necesito economía entonces a huevo tengo que hacerlo no 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 lo que cura ese taric, dios mio sabes cuánto cura el taric? cuánto cura? cantidad escudada 1920 con curación y está nivel 1, solo tengo encantadores, eso es lo único que tengo bueno necesitas un mundo te lo mando ya te puedo dar un caliz de poder en el tablero creo esto tener los kits la verdad que necesito más espacio no yo digo pero espacio con relación a los campeones que puedo poner en el tablero no yo digo pero espacio con relación a los campeones que puedo poner en el tablero nunca me había tocado esto nunca me había tocado esto cada 3 rondas de combate con el rasgo de chatarreros activo WTF el tablero el tablero con el tablero el tablero lo que puedo hacer es ir es oye tengo que estar te tocó un manazane que tuani eso uff manazane uff me puse un malpajaro para ponerle eso si así se llama manazane no Es que no sé por qué no lo dejaron Manamune, era Manamune, pero no lo dejaron así. Lulu, Tarix y Ezreal. Pero ya te estoy armando a uno, te estoy armando al mundo. Me puedo gankear, por favor. No, no entiendo. Duro esta pelea. No crees que esto es imposible, que no es que tienes el mal. Ahí está tu mal saber, ahí está. Sí, pero tú me dicen. Ah, no me manda la espatula para dos que no. Con la espátula se puede hacer encantador, eh. No, no se puede. Bueno, hay que intentarlo. No, no me manda la espada. Ya que tengo ahora, no? No. Están las patas, le voltean, amigo. Sí, por favor. Sí, me manda la espada. Sí, me manda la espada. No me manda la espada. No me mandan. No me manda la espada. Gracias. Definitivamente con los encantadores aguanto un chingo. Valdrá la pena hacerse socialite si ya tengo encantadores, ¿no verdad? Chale, me hicieron pasta. Mi Blitzcrank aguanto. Te falta un chogato. Pongámonos a nivel 3, creo que si roló un poco más me puede salir otro en efecto. Lo tengo a nivel 2. No me salió algo especialmente bueno, pero bueno. No me salió algo más duro que la carne. No me salió algo más duro. No me salió algo más duro. Sigo sin entender esto de los componentes aleatorios, te lo juro. No sé, no comprendo cuál es el beneficio que me da. No me salió algo más duro. No me salió algo más duro. Mira como tengo el chogato. No me salió algo más duro. 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 Mira los chogatos, mírelo. Eso es fijo nivel 3. Eso es nivel 3 ya. Si te sale un chogato en el carrito, agárralo. El metal es más duro que la carne. Oye me tocó a la llana allí. Holy sh**. No me tocó. No me tocó. No me tocó. que bien, esta si va a necesitar ayuda, a ese arius no lo puedo matar no me va a gankear, estoy hundido esperate que me estoy tankeando el gank a la gran puchiga me estoy tankeando el gank le gané los regresos imposibles son mi especialidad que laza es lo que era necesito esa oriana, es encantador no no, ya blitzcrank esta mamadisimo, mira como esta es mas venite a mi tablero solo una vez, mira como que aguante ese taric, es una barbaridad adiós Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dale, voy a necesitar gank. ¿Será que pueden mis dos eruditos? No, creo que no pueden. Estoy hundido. Perdí por un soldado. No. Con facilidad. Me falta un encantador. No. No. Ay, lo vinieron a gankear. Estoy triste. Si va a morir. No. 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 Ya no está la... No está la buena 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 Oye, oye, ¿por qué no me dijiste que ya tenías todos los chogas? Te los hubiera podido ya poner a nivel 3 Puesto mejor Puesto a nivel 3 Ah, sí ¿Sabes cuánto de escudo reciben mis unidades? Mira, por campeón son 5000 de escudo ¿Te falta otro chogas? Me falta otro chogas Me falta una Iana y me falta una Oriana Menuda pelea de inválidos aquí ¡Jaja! El Tariga... El Tariga está curando un chingo Está curando 850 Y con anti-heal puesto ¡A la gran puchica! habla gran puchica habla gran puchica el tarik acaba de curar 10.524 de daño yo ya se acabo de agarrar esto de una jay se es chatarrero no, verdad sería irónico si lo fuese necesito una jana y necesito una oriana aunque mandes a uno con uno ya me basta oriana y jana oriana y jana la jing no es capaz de bajarme el escudo madre what the fuck madre mira a loriana no le he bajado el escudo y es nivel 1 ahorita resistencia resistencia mágica me dieron me faltan dos tariks 20 20 me faltan dos chatarrero mi tarik es prácticamente inmortal ahorita puedes voltear la cámara mira míralo 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 me faltan dos me faltan dos casi inmortal Oye, me salieron buenos ítems Aleluya Experminio, experminio Necesito una Jinx y no sale Este maje va a ser una llana level 3 Nunca me invita un tulipán a los ojos ¿Escapa Mercurial, Vaga de París o Huermog? ¿Qué me dijiste? ¿Escapa Mercurial, Huermog y qué más? Dame la Daga Static Le tengo que bajar esa armadura Ahora sí están doliendo ¡Oh, my God! Creo que me tanqueo a los dos equipos Sí, me los tanqueo Ah, se echaron al Tariq Ah, no, está vivo el Tariq El que mataron fue al Blitzcrank Mira, te puedo dar un cañón de fuego rápido Un emblema de Erudito O un relicario de Solari ¿Cuál querés? Relicario de Solari y Calori de Minera Cañón de fuego rápido Y Erudito Cañón de fuego Necesito Noriana, mae, qué asco Ahí está ¡Qué emocionante! Vos también necesitas ahí en... Yo lo que puedo hacer es aguantar Pero de ahí nada más Me muero No tengo daño Ito me porque me muero que esta mas erudito que estoy haciendo, te sirve Yumi F Necesito dos Lulú No se como pero mi Lulú se la esta arreglando para hacer daño y curar a la vez Mira lo que tiene mi Lulú Me la borro, pinche cochino Si es que realmente no tenemos mucho counter, no se armaron mucho Warmog, ves mucho anticuracion Voy Pero pega con esos items, no verdad? Necesito ayuda Gracias Oh ya se van a morir Y me sale otro item de tanque, chispa ionica La Pequeno El Carminio El Carminio El enemigo es lo más importante. A la grande, estos más hicieron una Jinx asesino. Y no me hizo absolutamente nada. Tremendo. Oye, me gankeaste o perdiste. Nooo, voy a perder yo también. Estoy aguantando como un campeón. No, no, no tengo. Necesito que me pase una... Que me pase dos Lulu. Dos Lulu. Todo Lulu lo que pueda. Me acaba de salir una Lulu. Una Lulu, una Lulu. Una Lulu, una Lulu. No, no tengo. Por favor, decime que nos perdemos aquí, mae. Sería decepcionante. Una Lulu, una Lulu. Creo que de voz depende de que ganemos, porque yo solo aguanto. Yo sigo de pie, no sé cómo. No, no tengo. No, no tengo. Dale, yo te curo. Perdimos, mae. No te creo. No, no tengo. Ah. Milagro, mae. Qué susto. Clase de partida. Mira. Caldito.